¿Quieres terapia? Ya. Bueno, en este momento, nuestra colega va a aplicar la apiterapia con la abejita viva. Para los hongos. Para la micosis, para los hongos. Como pueden ver acá, muy buenas tardes nuevamente, sí. Claro que sí, buenas tardes. Sus licenciados preferidos, Alit Sánchez, terapia de dolor y pódolo. En este momento, vamos a empezar una nueva técnica para los casos de micosis. Lo que se está comprobando ya que en Colombia, México y Brasil, si más no me equivoco, y Perú ahora, está revolucionando la podología con eso que está acá. Si bien es cierto, hay una toxina un poco fuerte, ya se hizo la primera prueba la señora acá presente, la pápula, y no hubo ninguna reacción. También se hace recordar que cada terapista, o apiterapista, siempre lleva un kit para cualquier tipo de emergencia. En este caso, puede ser que hay una regional vez, algo, y tenemos el antídoto al momento, así que no se preocupe. Procedemos entonces a la primera colocación de una lanceta, una lanceta, ojo, o el aguijón de la abejita, que no va a haber dolor en el dedo conmón, que está muy mal relajito. Esa es la abejita. Sí. Y listo. Como pueden ver, es la primera sesión y vamos a esperar la reacción. Gracias. Y no se olviden, ojo, nuestro próximo video. Gracias. Gracias.